¡Hola gente! Yo soy Axpower y estamos en una nueva serie de Mega Man Star Force Pegasus para la Nintendo DS, juego de 2006, Juegazo. Lo jugué de pequeño y lo recuerdo genial. Uy, esto está muy alto, espera, voy a bajar. Ay, es que está súper alto el juego. Eh, pues eso, Juegazo, no me acuerdo de la historia, pero recuerdo que de pequeño lo jugué en Nintendo DS y fue genial. Lo recuerdo como uno de mis juegos que me encantó, porque es del espacio y tal, y a mí el espacio me encanta. Gráfico, los gráficos no serán los mejores, pero me acuerdo que la historia estaba muy bien elaborada. ¿Qué deciros? Estaba grabando Mario Galaxy 2, ya tenía tres episodios, pero el emulador muere cuando consigue la primera maxi estrella, por lo que... Espero encontrar este Juegazo y vamos a empezar. ¡Nuevo! Vamos a ver, esto es también para cambiar un poquito de tanto Fines at Freddy's y todo eso. Vamos a ver, verás que chulo está. Corre el año 220X. Se ha descubierto una másceta terrestre. La nueva agencia de la exploración espacial, la NASA, intentando establecer una relación amistosa o de banda hermano con los aliens. La acestación espacial llamada PAF. El sueño de la humanidad de encontrar vida de las estrellas se ha hecho en la fin realidad, pero en la estación la esperanza del hombre sufre un misterioso accidente y desaparece sin dejar rastro. ¿Qué habrá pasado? Vale, ya no está. Mucha gente hizo lo posible por encontrarla, pero la estación espacial seguía sin aparecer. Entonces, unos meses después del incidente, se encontró una sección de PAF en el mar y se perdió la esperanza. NASA asumió el golpe y abandonó la búsqueda. El proyecto quedó aparcado definitivamente y ya han pasado tres años desde entonces. Buena intro, me gusta, me gusta. Cuesta creer que ya han pasado tres años desde la desaparición de la estación Españal. ¿Españal? ¿Españal he dicho? Espacial, Kelvin. ¿Quién es este? Sí, eso parece. Los gráficos como bien no serán los mejores, pero... Es un juego de 2006. Ah, quería preguntarte qué tal le va. Ya estaba en quinto curso, ¿no? Debería, pero sigue sin poder ir. Desde aquel incidente, él se acerraba mucho a todo el mundo. No le culpo, ese chico perdió a su padre. Al que quería muchísimo, tiene que ser muy duro. Pero si no va, ¿qué pasa con sus estudios? Nos arreglamos con el sistema de fuerza de carta. Estoy estudiando con un navi de carta de tipo libro de texto. Teacherman. Pero no se concentra. Juguetea con artilug... Juguetea. Con artilugios o lees sobre las estrellas. Quiere buscar a su padre en el espacio exterior. Ah, ya veo. Ojalá tuviéramos más poder para encontrarle. Aaron. No pasa nada. No es culpa tuya. Fue un accidente. Qué tenso, ¿no? Bonita casa, por cierto. O si seremos nosotros, ¿no? Nos vamos ahí sin saludar ni nada. Ven aquí y saluda, jovencito. Ya te vale. Es que... Vale. Qué serio. Que sea más rara, ¿no? Este hombre se enseñó Boreal. Trabajaba para tu padre en la NASA. Hola. Ya, hola. Le debo una de cuando trabajé en la NASA. Tu padre... La NASA. Es que me hace una gracia. La NASA. Tu padre era un hombre muy valiente. Sí, sí, sí. Hace tiempo que dejé la NASA. Y ahora trabajo en mi laboratorio de las afuras. Investigando tierra, espacio y estrellas. Puedes venir a verlo cuando... Eso es malo... Eso es maleducado. Preséntate. Vale. Anda. Nombre, apellido. Qué chulo. Ah, pero no está la pantalla táctil. ¿Cómo... Vale. ¿Se maneja? Vale. Vale. No sé cómo muy bien se maneja esto. Vale. Ya está. Ok. Nombre, correcto. Sí. Me llamo Axe Power. No, separado, no. Separado, no. Es junto. Ahora me van a llamar así. Me van a llamar así. Ay, qué rabia. Me alegro de conocerte, Axe Power. Antes de que lo olvide, te traje un regalo. Es un bar de cafas especiales. Se llama Visualizador. Quiero que tu padre lo usaba en el trabajo. Pero aparte de eso, no sé mucho más. Lo encontré antes de irme al alance. Se me ocurrió dártelo a ti. Muchas gracias, ¿no? Axe recibió el Visualizador. Esto era de papá. Uy, parece una mascarilla de estar para dormir, ¿no? Esto era de papá, gracias. ¿Irás a tu lugar de siempre? Sí, hoy va a estar despejado de ese estrés. Madre mía. Qué vida más solitaria tiene este. Axe enciende el traslador. El transador. ¡Oh, qué chulo! ¿Por qué siempre tengo que recordarte que dejes el transador encendido? Ahora revisa tus cartas de combate. Tus hermanos. ¿Eh? ¿Qué importa? Yo no tengo hermanos, así que nadie verá mi página personal de todas formas. ¿Cómo que hermanos? Hermanos cero. Ah, que voy haciendo hermanos, ¿o qué? ¿De qué estás hablando? Si un día es el transador encendido, nadie podrá ver tu identificación. Vale, es como un DNI. Vale, vuelvo en un rato. Axe Power. Tengo HP 100. Tengo vida yo mismo. Nivel 1. Y tengo como cartas o algo así. Siempre es así. Si pudiera establecer alguna banda hermano con algún amigo. ¿Qué es una banda hermano? Por cierto, ¿dónde va Axe? Punto vista. Justo detrás del colegio. Todos los días va a la anochecer y se queda mirando el cielo. Pero qué fúnevera lo que es, por favor. Axe, conoce a la gente. ¿Sal de fiesta o algo? Pobrecito. Oh, sierra de eco. Parece que tengo correo. Déjame ver, puedo leer mi correo abriendo la pantalla de menú con el menú X. Y eligiendo correo. A ver. Creo que llegaré hasta punto vista. Vale, ya tengo... Vale, más o menos. Correo, correo aquí. Tengo correo. Esa semana hemos estudiado los transadores. Son unos terminales, bla, 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 bla. Repaso de clase. No quiero repasar clase que estoy casi de vacaciones. Vamos, fuera. ¿Qué he visto? ¿He leído algo de nazi? Creo que he leído algo de nazi. Será mi imaginación. A ver, vamos a darle una vuelta. Granonda, ¿qué es esto? Parece una tienda, pero está cerrada. Parece una tienda. Vives aquí, chaval. Qué pequeñito es esto, ¿no? A ver si se sigue por aquí. ¿Qué es esto? La señal dice... Estrellas del cielo atran el romance. ¿Esto qué es? Te voy a faltar un rato. Colegio, ¿eh? No quiero ir al colegio. Es que no titula. Ah, vale. Eh, tú, espera. Pobrecillo. ¿Uy, esa música de problemas? ¿Y esos tres? ¿Una rubia? Eres tú, ¿verdad? El que nunca me viene al colegio. Soy en una plaz de la clase quinto A del colegio Echo. Soy la delegada de tu clase. El grandote detrás de mí es Booth Bison. Y el bajito es Thack Temple. Oye, idiota. No te quedes separado. Di algo. La vela espera una respuesta. ¿Y tú qué quieres? Nada. Mi labor como delegada de clase es asegurarme que mis compañeros van al colegio. Eh, ¿qué? Oye, cuando las cosas no son perfectas. Que falte que personas... Blablabla. Que sí, que nos echa la bronca. Oye, no puedes decir eso a la dele. ¿Cómo osas? La dele... Vale, esos son los peritos falderos y esta es la... La guay. Ya está. No quiero... Fuera. Oye, que me perseguen. Tengo que decir que el peinado de la dele no es de lo mejor. Axe Power algo me dice que no va a aparecer. Si pudiéramos hacer que se abriera... ¿What? Si pudiéramos hacer que se abriera... Los videojuegos como... Ay, madre mía. La lección de Barnerman de hoy era... Madre mía los videojuegos como... Madre mía. ¿Que me abriera de qué? ¡Vamos! ¡Vamos, Axe Power! ¡Huye! Vamos, ve las estrellas. Bueno, es muy de día. El estilo de gráficos de esto me encanta. Es como muy... RP... No, la voy a liar. Voy a decir una palabra y la voy a liar. Vale, me pita el móvil. Correo de quién será. Ah, es de la dele. ¡Borra, borra, borra! ¡Borra! ¡Fuera! ¡Borra! Ven al colegio. ¡Borra! 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 ¡Bloqueala! ¿Eh? ¿Qué es eso? Vale, parece que está todo listo. Vamos a usar este programa para hacer tus deberes. ¡No quiero deberes! ¡Por favor, quiero jugar! ¡No! No quiero... No en el menú. No tengo hermanos. No. No me explico cómo es posible. Vale, vamos a hacer una cosa. De momento yo seré tu hermano. Más vale que me lo agradezcas. Nivel 1. Ahora somos hermanos. ¡No entiendo! ¡Ahora se hacen hermanos así! Yo soy tu hermano. ¿Qué juego más raro? ¿Necesitas que te expliques lo que son las bandas hermanos? No, por favor. ¿Qué tal? Sistema que conecta a dos amigos gracias a las ondas EM. No sé qué son las ondas EM. Podéis enviar los correos y comer datos sin importar donde estéis. También veréis vuestras páginas por interpersonal. Como así. Vale, o sea que me puedes pillar. Esto es una pantalla personal. Aparece cuando seleccionas el avatar. ¡Madre mía! Esto es súper tecnológico, ¿no? Arriba a la izquierda. Nombre avatar. Nivel. Sí. Datos de combate. ¿Pero esto qué hacen? ¿Van a gimnasio y hacen combate? ¿Y megaman? ¿Qué tiene que ver el megaman? ¿Tienen dedo a megaman como si fueran cromos? No lo entiendo. ¿Lo has visto bien? ¿Si eres así? Bla, 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 bla. Favorito. Cartas favoritas. Mejor combo. No sé mucho de esto. No es necesario. La habilidad enlace es un poder. Que sean los hermanos. Bla, bla, bla. ¡Sí! ¡Por favor, no quiero debilis! ¡Cállate! Ah, un mensaje. Pues pongo... A ver. ¡Ale! Se ha cortado, pero bueno. Supongo que saldrá bien. ¿Correcto? Sí. Y luego se... Escribe tu mensaje secreto. Los secretos no los puedes contarles a un extraño, pero sí a tus hermanos. A tus hermanos tengan mis otros secretos. ¿Mi secreto? Pues mi secreto es... ¡K, k, 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 k... Uuuu. Uuuu. Uuuss. Mis secretos son... Uuuuss. Ok. Correcto. Vale, felicitad. Ya tienes página personal. Gracias. ¡Quiero jugar! Por favor. ¡Vamos! ¡Hala un tren! Hace tiempo la gente lo usaba Vale Es bonito el parque Hay algo como un agujero Esto lo No estoy viendo que tenga mucha jugabilidad Esto, eh No tiene mucha jugabilidad Ay, se ha hecho de noche Papá, Cassiopeia brilla mucho esta noche Ay, pobrecito Ay, oí un hombre que se llama Señor, está hablando del espacio Porque piensa que le puede volver a encontrar Qué bonito Tiene una especie de lente especial No sé qué, pero qué puedo ver con él Si lo uso, te voy a ir a ti Ay Qué caca, no sepa nada Es una Google Glass barata ¿A quién quiero engañar? Papá, ¿dónde estás? Te he hecho tanto de menos Papá Ay, qué historia más trágica ¿Qué es eso? ¿Qué? Esta es la señal de acceso de papá ¿Lol? Cada vez está más cerca Uy, qué Uy, uy, uy ¿Lol? ¿Y eso? Ah Uy, qué ha pasado Esto es la tierra Qué fumada es esa Porque hay carreteras en el cielo Y por qué Ese me acuerdo Ese era un monstruo No me acuerdo mucho Pero era un monstruo Ah Y creo que me ayudaba O sí Ah ¿Pero qué? ¿Me ves? Qué raro Se supone que los humanos No pueden ver a los seres de energía Como yo ¿Eres un monstruo? ¿O hay carreteras en eso? Me pregunto yo Eso no es la vía láctea Eso seguro Estoy soñando Ah Mira, ya no está Uy Pues sí que son Google Glass Es realidad aumentada Ya lo entiendo Puedes ver mi cuerpo EM Con esas gafas Pero antes no vi nada Debe activar algún puerto Pero que nadie te enseñó Que no se supone que al momento ¿Quién eres? Me llamo Omega 6 Pero los humanos Nunca lo decís bien Omega 6 Claro Lo habré dicho mal Esperad un momento A ver Vale, ya Llámame Mega Soy del planeta FM ¿Qué es FM? Vale Soy de los humanos Llamáis alien, supongo Pero para eso ¿Sois los aliens vosotros? Los humanos no podéis ver Mi cuerpo EM Compuesto de unas electromagnéticas Estos son los aliens Dicen que son verdes Pero no Estos son los malditos aliens ¿Qué es todo eso? ¿Expower? ¿Cómo sabe un alien mi nombre? Esto es bastante real, eh Porque siempre Tenemos un prototipo alien Pero claro, esto Un alien que no podemos ver Con ondas EM Uy, ¿qué pasa? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Quién hay ahí? Los chicos malos Que me persiguen, chico Uy, música ¿Quién le persigue? Uy, el tren No estaba antes ahí ¿Qué cojones? ¿Le persigo un tren? What the fuck ¿Pero qué hace? ¿Qué? Se supone que ese tren No se puede mover Virus EM ¿Un virus se ha entrado en el tren o qué? Van a destruir la ciudad con el tren Ah, muy normal Vale Estoy de acuerdo ¿Qué? Si el Cenac sería un desastre No me digas Y mi madre sigue en casa Sería una forma de detener el tren Entrar y borrar los virus ¿Borrar los virus? ¿Pero cómo? Así ¡Hala! ¿Ahora puedo disparar? No soy azul Como Mega Man Escúchame bien, chaval Si vas a detener el tren Haz lo que te diga, ¿vale? Los humanos tenéis la fuerza Carta, ¿no? Cojo una de tus cartas En blanco Vale No sé qué es eso Pero bueno Vale, vamos ¡Ja! ¡Wow! La carta de luce ¿Qué está haciendo? Energizo la carta con energía Mira, no tenemos mucho tiempo Ahora Un agujero de onda ¿Agujero de onda? Podemos verlo con las gafas ¿Y qué? Yo no veo nada ¿Es eso? Ah, el agujero de antes Madre mía Sí que es un vórtice Parece un agujero negro Un agujero naranja ¡Eh, veo uno! Lo siguiente No necesitas llevar puesto el visualizador Pero Pasa la carta que he hecho Cuando estés en el agujero de onda Es como pasar una carta, ¿verdad? Claro, pulsar R Y luego gritar Cambio de onda M Axe Power en el aire LOL ¡Qué épico! Vale Eso seguro que es una cosa Para ponerlo en ridículo No se te me olvide decirte Que puses el botón I Para ponerle visualizador Si puedes ver el mundo onda Ahora Haz algo útil con las gafas ¡Venga! ¡A por el tren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Axe Power! Vale Agujero y pulsa va R Vale Cambio de onda M Axe Power en el aire Espera ¡Hala! ¡Hala! Esto me... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Qué fumada es esta! ¿Dónde estamos? ¡Me he convertido en Mega Man! ¿Qué es este disfraz? Y mis manos, chaval Deja de gritar como una arena Este es el mundo onda Nos fusionamos Y ahora estás en forma de onda ¡Qué chulo! ¿Somos uno? Ahora no soy una onda de esas Me estás tomando el pelo Cambio de ahora mismo Esto puede ver Detenerse al virus ¡Vale! ¡Hay que detener el virus! ¡Vamos! Que si nos fusionamos Si nos fusionamos Usas tu poder Vamos a dar caña A unos virus Sigue el camino Entramos y luchamos Si no estoy listo Yo no lucharé, ¿verdad? No puedo luchar Yo no sé luchar Deja llorar Vale, vamos Acércate todo lo que puedes En la locomotora Y tócalate Entonces eres en la locomotora Porque eres ondas M Oye, eso de convertir En ondas mola, ¿no? Vale, vamos Vamos a balanza de chasa A la que llevamos ya Un episodio entero Y no hay acción Vale ¿Qué es esto? ¡Bip, bip! En la antena del mundo real Se ha humildo solo De repente ¿Qué está pasando? Bueno, pequeñas interrupciones ¿Qué haces? ¿Dónde me he metido? Corpo geo Corpo extra ¿Qué? ¿Cañón? ¿Dónde me he metido? ¡Fuera! Fuera, fuera, fuera Me estoy liando Fuera A ver ¿Tú qué dices? Ah, este es el día antes Vale No quiero volver Vale No te voy a hablar Quiero el tren ya Que esto se está haciendo Muy largo Al tren Y ya lo dejaremos Por ahí, supongo Ah, hay algo que brilla Yo no puedo acercar más ¿Ahora qué? Toca el tren Toca el tren La pantalla, el tren Sí Se parpadea Venga Venga, toca ¿Cómo lo toco? Ah, vale Parece que el tren Ha acertado un SM Saltar a bordo Saltar ¡Hala! ¡Wua! Acércate Digo Así saltamos los FM Llanos Esto es de baja información ¿Eh? A ver, a ver, a ver ¡Hala! Qué chulo ¿Dónde estamos? Esto es la CMP espacial De la locomotora Estamos en el CMP del tren Vale Hay que encontrar los virus AM Virus ¿Dónde estáis? ¡Oh! Esos son los virus de Megaman Sí Son los Normalitos Los Sí, los de toda la vida Los obreros Los Psyguys Están como honditas De la cabeza ¿No se supone que son virus o qué? Hmm ¿Qué es que les dope una paliza? Pero no se le han manado nada de mí Vale Me va a enseñar a luchar Vamos Axe Power Si lucho contra esos virus Me hablarás de mi padre ¿Vale? Vale Vale ¡Vamos! Axe Power Tardesco con tu tope de Power ¡Ugh! Eso me pone los pelos de punta Guarda tus lloriqueos Al ataque ¡Oh! ¡Oh! En Mundo Onda Tenemos combates de Ondas Mira pantalla táctil Y aprende, chico Pantalla personalizada Aquí se muestran 6 de tus 30 cartas de combate Puedes elegir Cual quieres utilizar Entonces puedes elegir las 6 No es un buffet libre Hay que seguir unas reglas Primero unas rondas Le ponen cartas De una misma columna Mira El sistema de cartas me gusta Para coleccionar y tal Y obtener mejores Solo la misma columna Se le pone aquí Cartas que sean iguales Sin importar donde estén colocadas Ah, vale Pensa que cartas servirán Y elige bien Elegir bien Pero no sé cuál puedo usar Si puse botón R Aparecerá info sobre la carta de combate Vale, yo voy a la loco Vale, voy a elegir Esta Y esta Que me... No Para variar Estas Mejor Vale, ok No Ok Por fin Es hora Aplastarlos Con las cartas A ver Las cartas elegidas Están abajo a la derecha Eh... Ah, vale Eso no era pantalla táctil Vale Difus aire 10 La próxima Vale Ese es el nombre Sí Ve para disparar Y... Ah Salud Está arriba a la izquierda Juntos de vida HP Vale Eh... Si bajan a cero Estamos caput Lo pillas Vale Me muevo Vale Cállate Están más guapos Mira aquí ¿Qué es eso? Ese es el indicador Personalizarse Va yendo automáticamente Si puse ese botón L Bueno, cuando se llen Entras en otra vez En la pantalla Vale Vamos a ver Ay, pero ¿Y cómo uso la carta? Así es fácil, ¿no? Voy a hacer el difus aire Lol ¿Qué ha pasado? He hecho como un combo raro, ¿no? Moríos de una vez Conseguido No lo dejé la bola todavía Ahí vienen más Uy, madre mía Cómo está lloviendo afuera No sé si lo oiréis Pero... Este grupo... No, voy a primar Las cartas blancas Uy Cartas blancas Vale Trabajar púctil Son de lo más útil Se pueden emparejar Con lo que estén Con otra carta Con cartas distintas Por ejemplo Este ataque amplio Como difus aire ¿Sí? Ah, es verdad Que hacía como un área Aunque sea de 10 Le jarda más 10 Para sumar 10 a la potencia Uy, qué chulo O sea, hace 20, 20, 20 Oh Está bien, está bien Te dije que elijeras difus aire, ¿no? Oye, te dije que... Sí Ah, vale Y esto Y esto Nada, esta la voy a guardar Nada, sí Oh Vale, espada también Vale Ataque como especial Voy a guardar más Sobre el megataque Megataque Alda Escucha La espada ataca Al cuadrado de delante Sol Así que No alcanzará a los malos Entonces, ¿qué hago? Buena pregunta Ahí es cuando viene el megataque Usa el botón difus aire Para ocuparte De los dos pestes De delante Y antes de usar La espada Pulsa abajo En el panel de control Y yo apuntaré En el enemigo Cuando apunte Parece un punto de mira Vale Tiene pinta de ser épico A ver Vale Esto es el fijado Me gusta, me gusta Ha hecho como Vamos Muridos enemigos Que llevamos mucho tiempo Muy bien Ahora queda uno Vale Vamos Al último enemigo Vale Eso será pan comido Cuando ataque y ganas Demonificación Uno en uno Por favor Sí Cuando ataque ¿Qué es eso? Vale Cuando Damos justo cuando nos atacan Aturdirá Vale Cuando atacan No solo aturdes También ganas una carta Ah, eso es lo que nos han dado antes Vale, vale Cállate Cállate Vale, queremos Quiero probar esto O la calor Y esto No sé qué hace Como dato Vale Me gusta la ola calor Y eso también me gusta Vale Se me ha cargado esto ¿No? Ah Espera Ah, mira Tengo más Vale Esto es muy fácil ¿No? No 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 Ahí Vale Bueno A ver Ganamos Lo has hecho de lo mejor que lo esperaba chaval Un poco más ¿Qué te parece? Un poco más No, gracias Lo siento en el alma Pero no voy a dejar Que nadie me meta Lo toro yo así en toda mi vida Supongo que no quieres hablar Que habla de tu padre Pero no tiene nada que ver con esto Bueno, si quieres que me quede por aquí Piña de directa Normalme o chaval Espera Cuéntame lo de mi madre No sé qué trato Hecho socio Vale Por favor Por favor Quiero guardar Después llevamos el tren Del lugar original Y volvemos a casa Pero este alien mega De verdad Se dirá algo De mi padre Guardar 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 Por favor Guardar 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 La mañana siguiente Uy Estoy en las sábanas Tan tranquilo Vamos Que quiero guardar Despiértate Vamos Ay, tiene una Wii En 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 ordenador O Sí Trabajo en media jornada Vale Y no quiero presionarte Quizás deberías intentar Volver al colegio Que no necesitas hacer amigos Pues sí Pobre veralón Hmm Bueno, me voy a trabajar Vale Adiós Vale Despiértate Que quiero guardar Despiértate para guardar Y luego voy a seguir durmiendo Vamos Quiero guardar Uy Vale, se está despertando Las lecañas Amigos Eh Se lo ha planteado Eh Se está mirando por la ventana ¿Por qué no vas al colegio? Si fuera Haría amigos ¿Estáis viendo que no vas al colegio ¿Por qué no quieres hacer amigos? No sé Bueno, esto es lo que quieres hacer Pero tiene alguien cercano Bueno, vamos a saltarnos esto Porque tampoco nos van a decir Muchas cosas importantes Y así guardamos Sobre, ¿por qué te quiero hacerlo? Uy ¿Nos está llevando afuera? Ahora para ir al colegio Oh, oh, oh Múvete Vale, vale Ya salgo Madre mía Que hay alguien más mando Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este primer episodio De Megaman Starforce Pegasus Tiene una pintaca Porque las cartas esas Que se pueden ir juntando Y todo Vaya pinta que tiene Es que Lo vamos a pasar Muy bien Eh Está apagado ¿Lo entiendes? Ah, mira Vamos a encenderlo Hay un agujero de onda Oh Uy Estamos haciendo cosas muy raras Bueno Lo vamos a dejar por aquí Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao